Este domingo 12 de marzo el Dolby Theater recibirá a la máxima cúpula de estrellas del mundo del cine de todo el mundo para celebrar la 95. 5. Edición de los Premios Oscar. El 16 de mayo de 1929 se llevó a cabo la primera entrega de los Premios Oscar. Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la gala de premiación número 95, donde un ramillete de estrellas talentosas, destacadas y muy amadas por el público esperan con ansias la tan anhelada estatuilla dorada. La gala anual de la entrega de los Premios Oscar no siempre ha sido amable con todos los actores, en especial con algunas de sus más flamantes estrellas, mundialmente reconocidas y admiradas, que pese a haber estado nominadas durante varias oportunidades, nunca han ganado la estatuilla de oro y se han tenido que ir con los brazos vacíos y el aplauso de la gente. Esta lista es larga, pero acá tenemos un grupo reducido de los más conocidos. D'Alf Fiennes, Liam Neeson, Samuel L. Jackson, Ian McKellen, Stanley Tucci, Annette Benin, Ethan Hawke, Isabel Japer, Glenn Close, Michelle Williams, Angela Bassett, Sigourney Weaver, y no podía faltar en la lista, Marilyn Monroe. Para sorpresa de muchos, el icono de la belleza y el cine de los años 50, no llegó a tener ninguna nominación a los Premios Oscar, por tanto, jamás tuvo la posibilidad de llegar a ganar uno. De este grupo, algunas celebridades tienen una nueva posibilidad en este año de cortar con la mala racha y llevarse a su casa, por primera vez, y luego de varias nominaciones, el Premio Oscar. Una de ellas es la actriz Michelle Williams, quien compite por Mejor Actriz por su papel en la película Los Favelmans y Angela Bassett llega a esta, la 95. Edición de los Oscar, con la nominación a Mejor Actriz de Reparto por Black Panther, Wakanda Forever. Glenn Close, una de las leyendas más amadas de Hollywood deberá aguardar al siguiente año para ver si logra una nominación más. Anteriormente estuvo nominada por proyectos como Reencuentro, 1983, Atracción Fatal, 1987, Las Amistades Peligrosas, 1988, entre otras más. La actriz tiene el récord de ser la estrella con más nominaciones a los Premios Oscar, ocho en total, pero jamás ha ganado uno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!